La luz se apaga ¿Por qué brindar, si no hay razón, ni forma alguna de dejar el pasado atrás? Si cada día es el reflejo diluido de lo que una vez vimos Fue un año muy buen, fue un año muy buen Para las chicas de la ciudad Que vivieron en la pared Con toda esa piel perfumada Cierra los ojos y brinda Por lo que hemos perdido Fue un año muy buen Cuando yo era 21 Pero el rumbo cambiará La luz se enciende ¿Qué importa el pasado si sabemos a dónde mirar? Que cada día sea el reflejo de lo que está por llegar Brindo por lo que hemos perdido Y por lo que queda por ganar Buen Nadal Feliz Navidad ¡Merry Christmas! But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping Lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow Give me a rhythm and give me the blues And I'll sing like this Guevara Go to theARA Let it snow, let it snow Arte Koval Voila D